Estamos yendo bien, dentro de todo muy bien. Lamentablemente acabamos de perder una semifinal por el oro. Pero bueno, ahora tenemos toda la esperanza de por lo menos ganar el bronce el día de mañana. Bueno, ¿cómo vino su delegación? Y comenten un poquitito sobre el yugo. Y bueno, fue un viaje muy difícil. Viajamos más de un día y medio. A pesar de eso, bueno, los chicos no perdieron la motivación y acá estamos, ¿no? Luchando. ¿Una delegación de cuánto estamos hablando? De ocho participantes, cuatro masculinos, cuatro femeninos y bueno, somos dos técnicos. Bueno, profe, a pesar de todo eso, me imagino la ilusión de los chicos de poder participar de unos Juegos Nacionales. Sí, estar acá nomás es maravilloso. Hay muchísimo nivel, hay muchísimos yudokas. Es lindo ver cómo está la nación completa, desde Tierra del Fuego hasta la botita de Jujuy. Así que bueno, la verdad que estar en instancias ya finales es un sacrificio enorme y se requiere mucha mente, mucho entrenamiento. Así que bueno, ojalá que mañana el bronce sea nuestro. ¿Profe, usted es la primera vez que le toca participar de unos Juegos de Vita? No, 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 no. No es la primera vez. Solemos venir casi todos los años, bueno, hasta que nos agarró la pandemia. Y es lindo estar acá de nuevo, ¿no? Que se hagan de nuevo la participación de los Juegos de Vita, ya sacando de lado la pandemia. Y a darlo todo ya mañana, que ya es la final. Sí, ojalá, ojalá, ¿no? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.